Los cultivos sustentables son una alternativa que ayudan a la conservación de los suelos, a la vez que permiten abastecer parte de la demanda alimenticia de la población. En el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plante en Naucalpan, se desarrollan diversos proyectos que nos ayudan a tener una relación más amigable con el medio ambiente. Un ejemplo de estos proyectos es el dirigido por la profesora Mariana Zúñiga. Este es un cultivo sustentable de beta-vulgares. Mejor conocida como selva, la cual es una planta de hojas grandes, color verde, requiere una temperatura templada y un riego constante. Participamos en el desarrollo algunos de mis compañeros y yo. Buscamos que la mayor parte de los recursos de la producción del cultivo fueran de rehuso o reciclantes. Comenzamos con la ayuda de un germinador de polipropileno y un paquete de semillas. Además, el agua fue recolectada de agua de lluvias. Para el riego con solución nutritiva que nosotros mismos preparamos. Aunado a un cuidado constante, lograron germinar y alcanzar un tamaño de 7 centímetros. Esto nos sirvió para poder trasplantarlas a un espacio de mayor tamaño, con composta que está conformada de lombrices, además de otras cosas. Esta es una forma de reutilizar la basura orgánica de desechos de alimentos vegetales. El proyecto también se enfocó en tener un grupo experimental de las acelgas ya trasplantadas. Las cuerdas fueron regadas con aguas grises, principalmente de agua utilizada en el lavado de ropa con jabón biodegradable. El plantel cuenta con hibernaderos que son una perfecta área para el desarrollo de este y otros talleres experimentales. No olvides cuidar el planeta y ampliar tus conocimientos.